Bienvenido a Arquiplot.com, la tienda online especialista en impresión gran formato para los mercados CAD, cartelería, fotografía y sublimación. CASEYMAKER 72S Mesa de construcción metálica para el correcto montaje de las tapas en el sistema de encuadernación en cartoné, también llamada encuadernación en tapa dura. Dispone de doble guía de encuadre y topes laterales. Incluye práctico y sencillo cortador de esquinas. Dimensiones útiles. 720 x 370 mm perfecto para construir tapas de 32 x 32 cm o menores. En el sistema de encuadernación en cartoné o de tapa dura, las hojas que conforman la tripa del libro se cubren con una tapa de cartón rígido de 2 o 3 mm de grosor formada por 3 trozos, tapa de cubierta, lomo y tapa de contracubierta, recubiertos con un forro adhesivado de papel, polipropileno, lienzo o una tela sobre la que se imprime el título y el diseño de cubierta. Comercializamos cartón de alta calidad para encuadernado con distintos espesores y terminaciones, incluso con acolchado de espuma. Bajo pedido podemos adhesivar cualquier supuesto. También guardas adhesivadas en tela moiré de color negro. Especial para álbums. Tela adhesiva ideal para lomos de encuadernación rústica o para reforzar la encuadernación de fotografía en los lomos. La mesa de montaje de tapas, tal como se aprecia en el vídeo, es muy sencilla, pero maximizando la practicidad. El encuadernado en cartón me ofrece mayor apariencia, solidez y resistencia al libro que otros sistemas. También es un sistema más costoso, ya que utiliza un mayor número de materiales y el proceso de manipulación implica mayor complejidad y maquinaria. Pero con una mesa de tapas como la Casemaker 72S el proceso se simplifica al máximo. Disponemos de diferentes opciones de laminado. Arena, coma, mate, para sobrelaminar las portadas. El sobrelaminado ofrece una protección extra de la cubierta del álbum frente a los problemas de suciedad y deterioro que ocasiona la manipulación inadecuada. La impresión es un gran formato para los mercados CAD, cartelería, fotografía y sublimación. La impresión es un gran formato para los mercados CAD, cartel, carlos, 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 Gracias.